Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un detrás de cámaras del tráiler para, bueno, pues el viaje a Japón con Illohuan Cuando estéis viendo este vídeo pues ya se habrá anunciado, ya habrá salido el tráiler y quiero enseñaros pues cómo es un detrás de cámaras Un día de rodaje para uno de esos tráileres que tú lo ves y dices un tráiler pues así bastante cortito tal Pues ojo a todo el pifostio que lleva, la verdad que es una locura y bueno pues también es muy muy divertido Estamos ahora mismo en Barcelona, justo vinimos ayer cuando estamos grabando esto para el torneo de Fortnite del Rubius Y aprovechando que ya coincidía con Illohuan aquí en Barcelona pues concretamos todo para grabarlo hoy aquí Creo que va a ser un viaje muy muy divertido, la que vamos a liar en Japón no va a tener sentido Pero bueno, os voy a enseñar un poco lo que hemos montado aquí para el tráiler que está muy muy guapo Por aquí tenemos, bueno, un experimento Este es el prime de mi vida, el pic El pic supremo, ¿quién te iba a decir que ibas a acabar aquí hoy? No Y contigo además, o sea, no tiene ningún sentido O sea, de verdad, agradecido con la vida por estas cosas, mamá, siento orgullosa La carrera y el máster ha valido mal El otro día le pedí que se midiese la cara, ¿vale? Porque me habían pedido las medidas de la cara para hacerle el Doraemon Y claro, me dice, ¿qué he hecho yo mal en mi vida para acabar pidiéndole a mi madre que me mida la cara con el medidor del iPhone? No solo tenía mi madre y ayer en el restaurante del hotel estaba el Cheto, el Spock y el Lolito Con la aplicación de medidas del iPhone poniéndomelo en la cara y resulta que eso solo mide objetos, no caras Cuando me teste una cara no tal, que al final no me midió nada No te midió la cara no Pero bueno, las medidas son cabezón O sea, que tampoco tiene mucho trabajo Pareces entre Doraemon y un calamar Yo ahora mismo no me veo y no me quiero ver ¿Habían alquilado, chavales, un Doraemon de estos del típico que te encuentras en el parque de atracciones o en la plaza de la Puerta del Sol? Lo que pasa es que huele muy raro por dentro Pero en realidad que huele Hostia puta, sí No, no, aquí dentro no No, aquí dentro no Eso que se queda aquí mejor, ¿vale? Yo aquí estoy cómodo Pues nada, yo lo bueno que voy de novita, chavales Solo tengo que ponerme una camiseta amarilla, maquillarme un poquito Mira, chavales, qué guapa la puerta mágica que han montado aquí De pequeño siempre quise tener una, ¿vale? Está guay, ¿eh? La verdad que está muy, muy guay Me encantaría llevármela a mi casa Y dejarla de adorno en mi habitación Pero creo que no me entra en el maletero Os voy a enseñar, chavales Es espectacular, ¿eh? Es muy bueno Tío, ¿y esto que me estás echando? Porque está caliente ¿Qué? ¿No está caliente? Lo anterior Ah, eso es lo mismo Es lo mismo Yo creo que es tu cara ¿Será que me ha entrado en el ojo o algo? Clarearte un poco la piel Literalmente me estás pintando de blanco No quería decirlo así Un poco no es Doraemon es blanco Doraemon es azul, coño Y tiene mitad de la cara blanca ¿Esto lo podemos cortar? Lo metemos No, no, cortarlo Pero espera Es que siempre se sale y se me está metiendo el puto ojo Todo el rato, ¿sabes? Como un poco Hello Kitty, ¿no? Pacón, si esto empieza así Chungo tema, hermano, te lo digo Esto va a acabar bien O sea, si esto empieza así, ¿cómo acaba? En la cárcel mínimo alguno, ¿no? Digo yo Si no, no merece la pena, ¿no? Es espectacular Es tu mejor versión No, no Este era mi prime Este es el post-prime Si este era mi prime En cada rodaje siempre hay zona de secos, ¿vale? Normalmente lo suelen llamar camerinos Pero en realidad, que no se engañen Es zona de secos Bueno Borja está aprovechando para dormir la siesta Porque luego nos tiene que llevar a Madrid Y él conduce Así que descansa Descansa, Borja Descansa Y bueno, jopa, pues ahí está Se ha cansado de grabar Ahora tiene que grabar Rubi Le han jodido la vida Pero bueno Estuvimos cosas de cámara Bueno, yo me voy a vestir de Novita Adiós La verdad que el flow Novita no está mal, ¿eh? No me quejo Viendo después de ver a Juan Yo no me voy a quejar Es un poco más arriba No, lo veo bien Novita lo lleva de este estilo, ¿no? Sí Sí, porque lo tiene medio ancho Sí, perfecto Guay Perfecto, pues gracias Vale, primer encuentro Quítate un segundo Para el tío, te las voy a caer, ¿sabes? Es que no puedo Pasa, ahorita el fan no está bien, ¿o qué? ¿Ha hecho los deberes o qué? Sácame algo, ¿no? Sácame un invento, ¿no? Me ha sacado los huevos y te los voy a meter en la boca Hermano, esto es increíble Es espectacular Además no tiene sentido Porque él es más alto que yo ¿Sabes? Bueno, en cabeza ya llego, ¿no? No, ya me has llegado Ya me has alcanzado Ah, y te he superado Pues nada, tío Esto parece una... La previa de una porno de Doraemon Muy rara ¿Sabes lo que te digo? Parece que vamos a grabar algo muy, muy turbio Muy turbio No sabes el qué Pero tú ves esto y dices Cancelado Esto es increíble, ¿eh? Esto aquí que todavía tiene... No me lo he visto Porque no puedo mirar para abajo, tío Del que lo usó en no sé dónde Sí, en una despedida de solteros seguramente Te voy a retocar como un pelín En plan ¿Quieres que te quite como algún granito? Sí, vale Lo tuyo nada que ver La verdad es que no me voy a caer Te has librado Claro, a la Mauricio, a Tanzania Vamos a hacer safaris Tú me dijiste No, no, Japón, Japón Pues así has acabado Ya, ya, no, no Si es que soy yo Es que el gilipollas soy yo Soy yo el tonto, hermano Mira dónde me he metido En la vida nosotros somos responsables De nuestras decisiones Exactamente Hay que apechugar con todas las decisiones Exactamente Y aquí estoy apechugando ¡Sizuka! ¡Sizuka! Agárame la puerta mágica ¿Cómo estás, Sizuka? Eres novita Literal No, la verdad es que sí Me gusta Me gusta mi nuevo personaje de novita Te pega para ir normal así por la calle Sí, anda Sí, 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 sí Real, real, ¿eh? Está puaperas Sí, sí, sí Más o menos te ha mirado un poquito el textito Si no lo vamos haciendo como la otra vez Me lo he leído una vez Vale, perfecto Pues vamos frase por frase un poco como lo hicimos la otra vez y ya está Vale Oye, Doraemon Esto para mí era como que estás aquí como todavía como con el cuaderno escribiendo y tal No te das la vuelta Y luego ya como que sí te giras Doraemon, venga, déjame alguno de tus inventos que Sizuka me está mandando fueguitos por Instagram Vale, vamos a ir llevándonos todo esto de texto tuyo ¿Quieres que lo vuelva a reenviar por el grupo y incluso creo que te lo puedes poner ahí con el móvil un poco escondido? Vale Por lo menos para lo primero que te vaya sonando El tiquetalo en el grupo, ponle ahí el chisme en un punto y ya lo tengo ahí listo A lo vuelvo a enviar así Doraemon, venga, déjame alguno de tus inventos que la Sizuka me está mandando fueguitos por Instagram Vale, cortamos, Perce Vamos a tirar otra Mola, mola, sí, me gusta Venga, pues vamos con el 4 tercera Venga, porfa, déjame la capa de invisibilidad Los cojones te voy a dejar, ponte a echar currículums Sácame la puerta mágica entonces, te prometo que será un rato y vuelvo Toma puerta mágica, monstruo Ok, cortamos Por mí es buena también Vale, pues Flex, tenemos 10 minutitos para que vamos a mover todo De locos Señales, nos toca entrar ¿Entra? ¿Entra lo mismo? Entra lo mismo Todo perfecto Estoy pasando calor yo, no me quiero imaginar Eh, pues yo estoy bien, en verdad, eh ¿Sí? Sí, tío Cuando... ¿Tema manos? De momento no se ven No se ven, vale ¿Cómo quieres que me siente? Con las piernas cruzadas, mirando a la tele Intencional detalle, eh Hoy pillo hasta la Play 2, tío Vaya máquinas, tú Y aquí se ve la barra de YouTube Sí, sí, sí Una y no más, eh Esto no se hace más Dios, me doy asco Me doy esta rabia, eh ¿Qué tal? ¿Qué borde, tío? Perdóname, bro No va con... No va mala, ¿vale? Estamos trabajando Nada, está increíble, tú Está guapísimo Pues ahora este planado ahora va a ser fuerte Me la veo todo Malviviendo de Doraemon Hacemos malviviendo de Doraemon Ya mismo No, de hecho, todos los vlogs en Japón van a ser fumados y borrasos Y así vestidos Y tú de novita La fuga, este Toma, puerta mágica, monstruo Ok, cortamos Toma, puerta mágica, monstruo Vale, perfecto Vamos a cortar Luego hacemos un primer plano de eso No lo vamos a... No lo deberíamos llevar en verdad, ¿no? Para que se le vea un poquito más claro Claro, uno de... Aprovechamos el giro que tiene ahí Y luego, en vez de que siga la acción en ese mismo plano a lo mejor Uno como... Verle más corto Como si fuesen mis ojos, ¿sabes? Un plano de lo que ven mis ojos Vale Como estamos hablando antes, el frontal Venga, pues vamos a meterlo a ese Toma, puerta mágica, monstruo Toma, puerta mágica, monstruo Yo creo que lo tenemos, ¿no, chicos? Venga, pues vamos a pasar a... 12 primera Y 3, 2, 1 Acción Pero ya, ya, perdón Lo he hecho posta Vale, para, stop 3, 2, 1 Porque se ha puesto a levantar las cejas, tío Como Carlos Sobera, ¿sabes? Ya está, ya está, para Vamos a darle Y 3, 2, 1 Acción Vale Pues le diré a mamá que coges el borrocóptero borracho Espera, has dicho borrocóptero Ah, borrocóptero Gorro, gorro Vale, retomamos Pues le diré a mamá que coges el borrocóptero borracho y fumao Y parecía tonto el niño de mierda este Cago en su puta madre Vale, cortamos Vámonos a reacciones de Plex Y Juan, vamos a hacer Tú has tratado la vuelta también Con el corte de manga Vale Y vamos a hacer Plex, tú te levantas Y Juan, vale, piti Por aquí Piti importante Vale Levantamiento primera 3, 2 Estamos con la peneta 3 Un poco más despacito y como más amenazante, ¿vale? A ver, la cara de gitanazo que le he puesto Ha sido amenazante Echando humo de mientras Encima ¿Ves? No era tan difícil Tira, anda Tienes más peligro Una caja petando Vale, Juan Lo único diría que estemos un poquito más Con los hombros hacia cámara, ¿vale? Darme unos segunditos también antes de empezar ¿Vale? ¿Ves? No era tan difícil Tira, anda Si tienes más peligro Puto niño Vale, cortamos Aunque entre él nos vamos Eso es Importante Mientras aparece Llévate el piti Porque tú lo de puto niño y mierda Ya tenías el piti en la boca Y ahora lo has dicho Y te lo has colocado después, ¿sabes? Yo aquí simplemente digo Mi, gente No entro y digo Estamos en Japón Gente con cojones Hay como un silencio Yo decía como Bueno Y él decía Pues estamos en Japón, ¿no? Termino de fumar ¿Pero este es el nuevo? Este es el tuyo Ah, tú entras y puedes decir ¿Y esto qué? ¿Dónde estamos? Puedes decir ¿Dónde estamos? Pues estamos en Japón Digo gente con cojones Y tú te digo Tienes un calo Y tú me miras y dices Tengo 12 años Y nos vamos en 3, 2, 1 Acción ¿Dónde estamos? Estamos en Japón Gente con cojones ¿Quieres una carajita o qué? Bro Tengo 12 años Va bien, coño Y cortamos ¿Vale? Yo la he visto bastante guay Todo bien Sonido bien Muy bien Pues it's a rap Chavales ¡Bravo! 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 Gracias ¿Se ha hecho? Se viene Ahora se vienen Ahora se vienen Ahora se vienen los guapos Ahora se vienen los guapos Esto es la polla De fumarme esto Del traje Del traje De todo Vamos a veros Gracias por ver el video.